Hay cosas distintas, ¿no? Yo quisiera preguntarle ¿Qué mensaje podría dejar a las próximas generaciones de músicos y también a los no músicos que nos visualizan? Deberíamos quitarle un músico de media alta Ahora, ¿no? Entonces, si aquí hay una ceremonia de 35 años Entonces, si aquí hay una ceremonia de 35 años ... 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 No, mi amor. ¿Y aquí en una ceremonia? Ya, sí, 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 ceremonia. Díganle muchas gracias por estar aquí sana. Gracias. Gracias.